Bueno, Facu, un triunfo importantísimo. Arrancaron perdiendo, un golpe duro siempre. Pudieron reaccionar y terminar goleando. Sí, sí, la verdad que el fútbol tiene esto. Habíamos hablado de no recibir goles rápido en el primer tiempo, porque podía suceder que ellos después se metieran atrás y la impaciencia de lo que es este certamen nos podía complicar. Pero bueno, por suerte hicimos el empate antes de que terminara el primer tiempo y el segundo tiempo lo afrontamos con más tranquilidad. Bueno, contame de tu gol, bueno, otra asistencia de Nacho que ya es una costumbre. Sí, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque tiene una muy buena pegada. Bueno, los números hablan por sí solos, creo que en el campeonato local es el que más asistencia tiene. Y bueno, sí, había tenido dos antes, un primer tiempo, y un segundo que me había atajado arriba. Pero por suerte la tercera la pude bajar, que es siempre lo más difícil cuando cabeceas intentar bajarla. Y bueno, y entró. Por suerte también Isma después terminó cerrando el partido de forma parecida. Como equipo están en un gran momento, ¿qué es la clave? Porque están bien en el campeonato, dieron este buen paso en Copa Argentina. Sí, trabajar, competir, no alejarnos del pelotón, seguir ahí prendidos y seguir haciéndonos fuertes de local. Creo que venimos trabajando bien y los resultados respaldan el laburo. Bueno, lo hablaba con el bicho, ¿no? Un regalo de cumpleaños impresionante estuvo. Sí, sí, habíamos hablado antes que hiciera tres goles, hizo uno y medio. Pero bueno, sirve y pasamos que ahora, hoy puede festejar un ratito, porque ahora tenemos lunes, tenemos Banfield. Pará, dijiste uno y medio, te va a agarrar y te va a decir, no, van a ser dos. Ah, se anota dos, cualquier cosa, tres igual se anota. Pero nada, no, uno y tuvo alguna más que ahora le voy a decir que la tenía que mandar para dentro. Gracias, Facu. Un abrazo, Omar.